Citro Karaoke, 8 a 10 de la noche, si hay fútbol, 10 a 30 de la noche. Pingo Multicolor, todos los jueves, grabo tu voz, 7 de la noche. Campeonato Nacional de Karaoke, entrada, 1,500 colones, inscripción del participante, 2,000 colones. Fecha, 16 de marzo, en Nozara, Manacaste, Bar La Buena Nota, reserva al 2682-5375. Viernes 1 de marzo, en Delicias de Nuestra Tierra. La Fonda Colombiana, Paseo Colón, 75 Sur de Pizza Hut, reserva 8550-533-7015-6394. Queremos darle imagen a sus noches de karaoke, marca 8838-5102. Somos la nueva sección del programa de Cincomplecos, Campeonato Nacional de Karaoke. Son Mayor, Casa Cede, todos los fines de semana, 9 de la noche. Patrocinan Coñería Calderón, Bolsa San Pedro y Avenida Central. Tienda y accesorios e imágenes en Heredia Centro, 846-562-57. Pregunta por Lucero. Hoy en día, Santo Domingo, Heredia Centro, 2260-4073. Tenemos tres negocios a tu servicio. Citro Karaoke.